Muy buenas noches. En unos minutos vamos a dar inicio a la videoconferencia mientras damos tiempo para que los demás participantes se puedan incorporar. Haremos unos ajustes técnicos para mientras. Les agradecemos su asistencia y les pedimos un par de minutitos para para ya dar inicio. Ok. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya oíste, Manuel? Lo que le dije, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Silvia Carolina. Buenas noches. Buenas noches a todos. Igual mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. De aprendizaje. Le damos acceso a una plataforma de aprendizaje. Y usted va a ingresar a la plataforma antes de llegar a su primer videoconferencia. ¿Verdad? Va a llegar ahí. Entonces, vamos a continuar explicando este módulo, pero vamos a hacer una breve pausa. Les pido, por favor, que no se desconecten. Solamente es una breve pausa para hacer un ajuste técnico, me están indicando en este momento. Por favor, no se desconecten. Sí, gracias. Está interesante. Está bien. Buenas noches. Acaba de empezar la reunión. Sí, ahorita. Ah, ok. Gracias. Ahorita acaba de comenzar. Buenas noches. Ya estamos, Josué. Ah, bueno, ok. Gracias. Buenas noches. Pueden apagar los micrófonos porque se escucha mucha interferencia. Sí, sería bueno. ¿Perdón? Quizás sería bueno porque sí se interfiere bastante, yo creo, si todos los tenemos abiertos. Hola, ¿se escuchó? Solamente los pueden abrir cuando quieran hacer alguna participación para, mientras la señora esté hablando, se puede mantenerlos apagados porque se escucha mucha interferencia. Este, antes de que la apaguen los micrófonos, yo me uní, pero hasta un poquito tarde, ya cuando mencionó que iban a hacer un corte. ¿Alguien podría darme un breve resumen de lo que acaba de decir? Solo uno. Solo explicaba un poquito que los módulos van por, son 15 módulos, entendí, y que cada uno dura cuatro meses, cuatro semanas, perdón. Bueno, es más o menos, solo eso es lo que dijo. Bueno, algo más, no sé, alguien quiere agregar un poquito. Les agradezco mucho su paciencia. Solo una pregunta. Ok, vamos a trabajar en plataforma. Solo una pregunta. Esta es el módulo tres, me imagino, ¿verdad? Fíjense que, mire, qué interesante es su pregunta. Déjeme, yo le comento. En esta videoconferencia estamos reunidos todos los participantes que vamos a iniciar el próximo lunes. Quiere decir que acá tenemos todos los participantes de todos los módulos que van a iniciar el lunes. A partir del lunes ya ustedes van a estar en su grupo con su facilitador ya en el nivel que a cada uno les corresponde. ¿Verdad? De esa manera les anticipo que el día de mañana ustedes van a recibir un correo electrónico. Ya vamos a hablar de eso al respecto. Y van a recibir también una notificación a través de WhatsApp en donde se les va a indicar el enlace exclusivo para su grupo. Pero este día es, como la información es general para todos, por esta razón nos hemos reunido todos. ¿Verdad que estamos todos ahora? Bueno, continuamos. Ok, gracias. Sí, como no, con gusto. Continuamos. Estábamos hablando de los diferentes niveles que tiene este programa. Miren, yo estoy segura este programa les va a encantar porque ustedes van a sentir que verdaderamente su aprendizaje es muy efectivo. Entonces, decíamos que usted ingresa primero a la plataforma de aprendizaje. En la plataforma usted va a encontrar videos explicativos, va a encontrar ejemplos en los mismos videos explicativos, ejercicios, foros de discusión para que usted participe acerca del tema que usted ya está cubriendo. A continuación usted va a encontrar ejercicios, ejercicios de escucha comprensiva, ejercicios de lectura, de escritura. Y vamos a encontrar todo tipo de ejercicios que va a reforzar su aprendizaje. Si usted tiene algún inconveniente con algún ejercicio o tiene alguna duda, lo que usted va a hacer es que en su cuadernito usted va a anotar 1.5, 2.3, el número del ejercicio, para que cuando usted llegue a la videoconferencia, usted le dice a su facilitador o a su facilitadora, mire, fíjese que tuve una duda en el ejercicio 3.5. Y ya es su facilitador, se va a ir a la plataforma con usted y le va a dar el refuerzo que usted requiere para que usted pueda solventar ese ejercicio. Quiere decir que usted avanza en la plataforma antes de llegar a la videoconferencia. En la videoconferencia usted va a encontrar el espacio para aclarar dudas y para hacer prácticas adicionales del contenido que está en la plataforma. Entonces, esa es la dinámica que ustedes van a tener, ¿verdad? De manera que es muy importante que ustedes ingresen antes a la plataforma. Ya en un par de minutitos vamos a ir juntos a visitar la plataforma para que conozcamos las diferentes secciones y ya ustedes, pues, estén listos para iniciar. Vamos a ver entonces. Tenemos ya los niveles, ¿verdad? Y estamos viendo lo que es la dinámica, la metodología que vamos a seguir. Ahora bien, la fecha de inicio para todos ustedes es el próximo lunes 12 de octubre. Algunos de ustedes van a estar en un horario de 8 a 9 de la noche, de lunes a jueves. Eso depende del módulo. Y otros van a estar de 9 a 10 de la noche, siempre de lunes a jueves. Son 16 videoconferencias las que usted va a recibir en total a lo largo de cada módulo. El resto del tiempo le va a servir a usted para ingresar a la plataforma de aprendizaje y hacer todas las prácticas y todos los ejercicios y todos los exámenes que usted va a encontrar en la plataforma de aprendizaje, que es su aula virtual. Ahora bien, fíjense bien. En la plataforma de aprendizaje usted va acumulando su puntaje y usted para ser promovido al siguiente módulo requiere haber logrado un 80% de calificación como mínimo, ¿verdad? Con eso usted sabe que va a ser promovido y se le extiende su certificado. Usted va a obtener un certificado por cada módulo que usted apruebe en este programa. De manera pues que estamos en esa dinámica y usted va a, pues, optimizar, ¿verdad? El tiempo con el que va a estar con su facilitador y con su grupo, ¿verdad? Al cual ha sido asignado. Vamos a ver entonces. Quiero mostrarles primero, cuando usted reciba la información de parte de nosotros para que pueda ingresar a la plataforma, lo primero que tienen que hacer es activar su cuenta. ¿Cómo vamos a activar la cuenta? Quiero mostrarles un video, que es un video muy corto, en donde vamos a explicarles qué pasos van a seguir ustedes para la activación de su cuenta y, pues, que ya no tengan inconvenientes, ¿verdad? A la hora de, pues, de trabajar ya en su plataforma. Estamos acá entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Les pido, por favor, su atención. 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 Eso es lo que haremos entonces cuando vayamos, cuando activemos nuestra cuenta, ¿verdad? Ahora bien, ya una vez usted activa su cuenta, ya usted puede, pues, iniciar ya su trabajo y quiero mostrarles, vamos a hacer una visita en este momento juntos, ¿verdad? a la plataforma de aprendizaje. Estamos ya acá en la plataforma y he tomado como un ejemplo únicamente el módulo principiante módulo 1. Esto es, pues, para que nos familiaricemos. Todas las plataformas tienen la misma estructura. Lo único que va a cambiar es el contenido, el cual va adaptado de acuerdo al módulo y al nivel el cual ustedes estén cursando. Entonces, fíjese bien. Lo primero que usted va a hacer es fijarse que este módulo sea, en efecto, ¿verdad? El módulo al cual usted está inscrito para que usted empiece a trabajar. Ahora, le voy a solicitar, por favor, que no me estén... Acá está, ya, ya no van a manchar. Muy bien, quiero que verifiquen también en esta sección de acá, en esta parte de acá. Ustedes van a poder corroborar si es el correo electrónico con el cual ustedes se han inscrito al curso, ¿verdad? Entonces, estas dos son piezas muy importantes para iniciar, ¿verdad? Que ustedes van a verificar. Ahora, siguiendo acá. Si usted se fija, usted está acá en la pestaña curso. Una vez usted esté en la pestaña curso, usted encuentra acá las cinco secciones que son las que va a desarrollar a lo largo del módulo que dura, dijimos, ¿cuántas semanas? Cuatro. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Muchas gracias. Cuatro semanas. Dieciséis videoconferencias, cuatro semanas. Muy bien. Entonces, vamos acá, mire. Sección uno, usted le da un clic y usted encuentra aquí un grupo de ejercicios y de contenidos y de videos y de objetivos que son los que usted va a cubrir. Cada vez que usted avance y concluya cada uno de estos numerales, le va a aparecer este chequecito color verde para indicarle que ya está concluido. Así, la siguiente vez que usted ingrese, a usted no le va a costar ubicar a dónde se quedó, ¿verdad? Y usted va a continuar. Eso es la sección uno. Seguimos con la sección dos. Seguimos, encuentra lo mismo. Ya vamos a ir a verlos. Encuentra acá lo mismo, ¿verdad? Seguimos y mire, la sección tres es bien especial porque usted encuentra la serie de ejercicios, pero al mismo tiempo encuentra acá, encuentra acá el examen de medio curso. Acá está su examen de medio curso. Quiere decir que por lo menos este, esta sección es uno, dos, tres y el examen de medio curso deben estar concluidas al finalizar la segunda semana de clase. Porque la segunda semana de clase sería la mitad de su módulo. Entonces, estamos llegando aquí a la mitad del módulo en el examen de medio curso. Esto lo cubrimos por lo menos en las dos primeras semanas. Si usted lo cubre antes, bravo, muy bien, hágalo. Nadie lo detiene. Usted avance. Recuerde que mientras más practica, mejor aprende. Entonces, vamos a ir avanzando. Luego, en la siguiente semana, que sería la semana tres, usted está con los ejercicios de la sección cuatro. Y luego, en la última semana, que es la semana cuatro, de igual manera, encontramos los ejercicios y el examen final. Muy bien. Estamos acá con el examen final. Quédese bien. Mire, entonces, este es el contenido, así a grosso modo. Quiero saber si estamos bien al momento. Sí, ¿verdad? Yo tengo una consulta. Diga, diga. Fíjese que yo entré al enlace para activar mi usuario, pero a la hora de ingresar, me aparece allí una imagen que me dice que no estoy registrada en ningún curso. Sí, lo que sucede es que ahorita, en estos días, el departamento técnico ha estado trabajando para crear todos los usuarios que ustedes han sido asignados y se está en el proceso de la activación de las cuentas. Entonces, le vamos a pedir un poquito de paciencia en el sentido que ya creería yo que este fin de semana ya van a estar habilitados los módulos de todos los participantes para que ya puedan iniciar su trabajo en plataforma. Pero esa es la razón. Solo le pido un poquito de paciencia. Ok, entonces, en el transcurso del fin de semana yo vuelvo a intentar y ya estoy lista para el lunes. Ya está lista para el lunes. Gracias a usted. Muy importante su pregunta. Una pregunta. Diga, diga. Con los exámenes, bueno, pasémoslo a ese ejercicio, ¿y el examen van a estar disponibles para cuando lo queramos hacer? Sí, sí, claro que sí. Sí, toda su plataforma, y esa es la buena noticia, la plataforma está habilitada 24-7. Quiere decir que usted en el mejor espacio, en el espacio más conveniente de tiempo que usted tenga, usted ingresa a la plataforma. Mire, si en su trabajo, en su ocupación, le han quedado 10 minutitos, usted ingrese a la plataforma y usted avance. Si en la noche no le da sueño a usted, véngase a la plataforma y usted avance. Avance lo más que pueda, porque de esa manera su aprendizaje se va a ver enriquecido, ¿verdad? Entonces, la plataforma va a estar habilitada 24-7 para ustedes durante las cuatro semanas que dura el módulo. Dígame. ¿Para siempre van los exámenes? Sí. Pero sí va a haber un tiempo específico, no se puede dejar a medias el examen, entiendo, ¿me entenderías? Sí, 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 así es. Usted puede ir concluyendo, por ejemplo, acá, mire, veamos acá. El examen, usted tiene varias secciones, usted puede concluir una sección y luego en otro momento concluir la otra. Sí puede hacerlo. Lo único que es recomendable es que usted disponga del tiempo, se siente y empiece a hacer su evaluación en orden, ¿verdad? La idea es que la concluya, ¿verdad? Pero sí podría ser tal vez algún, usted inicia y hace una pausa por aquí y luego continúa, si puede. La plataforma se lo permite, claro que sí. Una consulta. ¿Y hay un estimado de tiempo? Porque pues si a veces es bueno regularse uno, pienso, no sé, ¿verdad? Sí, no, no hay un estimado de tiempo precisamente porque, pues, dependemos de los espacios que ustedes tengan, ¿verdad? Pero le repito. Sí, el orden es importante. Sí, eso sí, eso sí se lo recomiendo. Ok. Una consulta. Diga. ¿Qué pasa si una persona va avanzando y va avanzando? ¿Saldría en menos tiempo o es de rigor que sean los 15 módulos y que cada módulo sea de un mes? Bueno, tiene que esperar a que concluya el módulo. La ventaja es que si usted avanza, por ejemplo, usted termina su plataforma completa en dos semanas. Número uno, ya va a tener su certificado, ¿verdad? Ya lo va a poder utilizar. Número dos, usted sigue participando de las videoconferencias y en las videoconferencias usted se está enriqueciendo de más prácticas y más. En todas las videoconferencias yo le aseguro que usted va a aprender vocabulario nuevo por lo menos. Además de las prácticas y que va desarrollando la fluidez a la hora de aprender un idioma es muy importante. Entonces, usted es quien va a ganar, ¿verdad? Porque ha practicado, ha desarrollado la plataforma y sigue practicando. Dígame. Ah, bueno, gracias. A la orden. Dígame. Mi duda es con respecto a la clase, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usualmente la metodología, por ejemplo, nosotros que seríamos, por ejemplo, principiantes, empezarían, digamos, primero hablando español o a medida que van pasando los cursos van cambiando poco a poco al inglés para hablar solo inglés? ¿Cómo sería? Así es. Sobre todo los principiantes uno, pues su facilitador va a iniciar un poquito así con español, pero gradualmente recuerde que el reto es llegar al inglés, ¿verdad? Entonces gradualmente vamos a ir moviéndonos más al inglés que al español. Pero eso, pues, eso ahí radica una de las razones por las cuales es muy importante que no se pierda de las videoconferencias y que practique en la plataforma todo el tiempo que le sea posible. Porque de esa manera usted va a comprender más rápido y va a expresarse y a producir la lengua más rápido también. Una consulta. Buenas noches. Ok, buenas noches. Tenemos una pequeña consulta. Diga. Hay posibilidad, hay tutores que van a estar pendientes de nosotros y pueden acudir al llamado que les hagamos. Claro que sí. Mire, su facilitador, en primer lugar, la videoconferencia es en vivo. Así como estamos ahorita conversando en vivo en tiempo real. Su facilitador va a estar ahí con usted. No es algo grabado en la videoconferencia. Está su tutor ahí. Y luego usted pertenece a un grupo de WhatsApp en el cual su tutor está pendiente y atento de apoyarle, ¿verdad? Por algún ejercicio, por alguna consulta, está atento, ¿verdad? Y nosotros del área administrativa también estamos atentos de ustedes. Por si tienen alguna dificultad técnica o algo, necesitan soporte técnico, nuestro departamento técnico está atento en todo momento de poderles apoyar con el mayor de los gustos. Vamos a continuar un momentito con la plataforma, ¿verdad? Y pueden estar haciendo sus preguntas en el chat, que aquí tenemos personal que les pueden estar respondiendo. Y al final de la videoconferencia vamos a dejar un espacio para que podamos concluir las preguntas. Con mucho gusto, oye. Bueno, estamos acá entonces y estábamos viendo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a explorar juntos la sección 1. Usted da al inicio el 1.0 y esto nos va a llevar al objetivo de la primera sección. Está cargando en este momento. Acá está el objetivo. Es principiante 1. Lo tenemos en inglés y también en español para irnos ya familiarizando. Luego ya no tiene que regresar acá para ir avanzando. Usted puede avanzar en esta barra que tenemos acá de opciones. A continuación del objetivo, usted encuentra el primer video explicativo. Y en ese sentido, usted puede verlo las veces que usted considere conveniente. Tiene al mismo tiempo aquí a la par la traducción simultánea. En el momento de hacer esto, escucharás un programa corto de audio, que necesitas escuchar y repetir. Vamos a empezar. ¡Hola! Y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Cuando usted termina el video y lo ve las veces que usted considere necesario, usted baja y acá encuentra el primer foro de discusión. Usted va a encontrar un foro de discusión abajo de cada uno de nuestros videos. Y usted acá le da clic para agregar su aporte referente al tema que se ha cubierto en este video explicativo. Cuando usted termine, usted puede avanzar. En el caso tenemos otro objetivo, otro video, y encontramos el primer grupo de ejercicio. Mire, se lo voy a mostrar. Usted los tiene acá. Y como usted ya los contestó, la plataforma, usted le va a enviar y la plataforma le dicen que está correcto, ¿verdad? Ahora, si usted comete un error, por ejemplo, y lo envía así, la plataforma le va a indicar con una cruz roja que está incorrecto. Pero, como dijimos, que mientras más practicamos, mejor aprendemos, usted vuelve a intentarlo, ¿verdad? Y entonces lo vuelve a intentar. Vamos a ver acá. Y volvemos y lo enviamos. ¡Ah, muy bien! ¡Yeah! ¡Very good! Entonces lo tenemos ya correcto. Este ejercicio que hemos hecho nos deja un aprendizaje. Pero la plataforma no nos resta puntos por haberlo hecho de esta manera, que nos equivocamos y luego corregimos, no. Porque el objetivo de la plataforma es que ustedes practiquen y que ustedes asimilen, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que vamos avanzando y aquí le dice a usted su puntaje, ¿verdad? Seguimos avanzando, objetivo, video, ejercicios, y así sucesivamente hasta que usted concluye sección 1, se mueve a la sección 2. Aquí estamos. Bueno, esto es en la pestañita curso. Ahora le quiero contar algo. Usted puede perfectamente monitorear su avance en tiempo real. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted tiene acá la pestañita Progreso y usted entra acá. En esta pestaña lo va a direccionar a este gráfico que es donde se va a mostrar el avance que usted va teniendo. Y aquí tenemos, mire, tenemos en primer lugar en este gráfico la línea que es el mínimo para que usted pueda aprobar el curso, que es el 80%. Y luego, esto es lo que hemos desarrollado juntos en la plataforma. Aquí se va a reflejar su calificación de la sección 1, acá de la sección 2, acá de la sección 3, 4, 5, y acá el promedio de las cinco secciones. Esto en color rojo, ese color rojo. Luego, acá usted va a ver reflejado la barrita de su examen de medio curso, de su calificación. Esta barrita estará en color ocre. Y luego acá, usted va a tener la barrita del examen final. Esto va a estar en color gris. Ahora bien, la última es la combinación de todas las actividades. Y aquí usted va a encontrar que se le van a reflejar los porcentajes de acuerdo al color que represente cada una de las actividades. De manera tal que usted en su gráfico va a poder ver, va a poder apreciar el avance, ¿verdad? De cómo va su desarrollo en la plataforma. Quiero mostrarles una plataforma, un gráfico concluido, terminado. Acá estamos. Mire, aquí se los tengo. Entonces, cuando usted concluya, tiene acá, mire, sección 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el promedio de las cinco secciones. Acá está la nota de su examen final, de su examen de medio curso. Y acá está la nota de su examen final. En la barrita final, usted puede ver de dónde viene alimentada la barrita de las tres actividades. Y mire qué es lo que pasa. Cuando ya esto, cuando todo esto está arriba del 80%, a usted le aparece esta opción que dice solicitar certificado. Quiere decir que usted ya cumplió con todos los requisitos de este módulo y usted puede solicitar acá su certificado, ¿verdad? El cual se le va a generar en formato PDF y a usted lo utiliza en ese formato o lo imprime como sea mejor para usted. Entonces, esto sería como ya el gráfico al final, ¿verdad? De cuando usted termine pues lo que es la plataforma. Continuamos entonces. Estábamos en la plataforma y aquí nos vamos a mover en este momento. Abajo del gráfico usted encuentra el detalle también para cada sección, ¿verdad? Aquí está. Usted va a poder ver acá el detalle de cada sección. Muy bien. Estamos entonces en, esto serían, digamos, lo que usted va a encontrar y lo que usted va a trabajar en la plataforma. Ahora bien, aquí mismo en la plataforma de aprendizaje, abajo desde la carátula principal, usted encuentra nuestra información de contacto. Nos encuentra también donde nos puede ubicar en las redes sociales. Y algo que es muy importante es centro de ayuda. De repente usted tiene algún inconveniente, está trabajando en la noche y tiene algún inconveniente, ¿verdad? Y para que no tenga que esperarse hasta el día siguiente de que reciba su, 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 pues, soporte técnico, ¿verdad? Si es ya una hora muy, muy avanzada en la noche, usted se viene aquí a centro de ayuda. Y aquí usted encuentra la guía en donde usted puede ayudar para poder solventar la situación que usted, pues, considere que en el momento no le permite avanzar en su trabajo en plataforma, ¿verdad? Entonces, tenemos acá esta guía para ustedes, ¿verdad? Y tienen, pues, esa opción a la hora de estar acá, pues, trabajando en la plataforma. Vamos a ver. Esto es básicamente lo que estaríamos trabajando respecto a la plataforma. Ahora, quiero comentarles, quiero comentarles y quiero mostrarles que el día de mañana ustedes estarán recibiendo un correo. Les comentaba al inicio, ¿verdad? Un correo y también una notificación a través de WhatsApp. Les voy a mostrar un correo modelo para que ustedes tengan una idea más cercana y comprendamos mejor, ¿verdad? Qué es lo que estamos recibiendo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Del correo que van a recibir y aquí, pues, el saludo, ¿verdad? A nombre de Inglés Corporativo. Y luego les estamos enviando el enlace para la videoconferencia de su grupo, de su grupo. Esto es muy importante porque el enlace que se les envió para esta videoconferencia solamente funciona para esta videoconferencia. Este enlace que ustedes van a recibir mañana es el que ustedes van a utilizar en cada una de las videoconferencias del módulo que usted inicia el próximo lunes. Y este enlace, el que cada uno va a recibir, es un enlace exclusivo de su grupo. Quiere decir que si usted pertenece al grupo principiante, al nivel principiante uno, de repente podemos tener hasta ocho grupos del principiante uno. Entonces, usted va a pertenecer a uno de esos ocho grupos y ahí van a haber ocho enlaces diferentes. Usted va a recibir únicamente el enlace del grupo en el cual usted está inscrito, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que usted lo guarde porque es personal, digamos, ¿verdad? Eso es exclusivo para su grupo. Entonces, estamos acá, mire. En primer lugar, lo que le solicitamos es que nos confirme de recibido el mensaje. Esto es muy importante porque nosotros lo que queremos con esto es estar seguros que usted ha recibido toda la información que necesita y que está listo o lista para iniciar sus clases el lunes. Entonces, si usted nos deja en visto, nosotros no estamos seguros si en realidad usted vio el mensaje, no lo vio, no lo leyó. En cambio, si usted, mire, cinco segundos le va a tomar ponernos recibido, gracias, ¿verdad? O recibido, estoy listo. De manera que nosotros ya estemos seguros de que ustedes tienen todo lo que necesitan para iniciar su proceso de aprendizaje. Este es el enlace con el cual usted puede entrar a su videoconferencia siempre a través de la aplicación Zoom, ¿verdad? Ahora, si usted no desea entrar a través del enlace y prefiere abrir la aplicación y luego escribir el meeting ID, es este meeting ID. Y si usted usa el meeting ID, entonces se le va, la aplicación le va a pedir una contraseña que es esta, ¿verdad? Les repito, este es un ejemplo, ¿verdad? El de ustedes va a llegar mañana, pero este es un ejemplo que lo que va a cambiar es esta información, ¿verdad? Entonces, o utiliza este enlace o utiliza el meeting ID con la contraseña. Cualquiera de las dos para poder ingresar a su videoconferencia. Acá tenemos también el video de cómo activar el usuario en la plataforma de aprendizaje. Usted le da clic y le va a redireccionar, ¿verdad? Al video donde usted va a ver, ¿verdad? Cómo activar el usuario. Ahora, cuando usted ingresa con su correo, que es con el que se inscribió con nosotros, el que nos proporcionó para inscribirlo, le va a pedir una contraseña. La contraseña genérica es 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña genérica que van a utilizar todos la primera vez que ingresen. Ahora bien, una vez que ustedes ingresen, ya ustedes tienen la opción de poder personalizar la contraseña genérica en la plataforma. Eso ustedes lo harán si ustedes así lo desean. Lo único que, si lo hacen, por favor, anútenla donde no la vayan a perder, porque si de repente surge alguna situación de que necesitan algún soporte técnico, pues necesitaríamos ingresar y les solicitaríamos que nos la proporcione, ¿verdad? En ese caso, pues, sí les vamos a pedir que la tengan, pues, a la mano para poderles apoyar. Esto es algo muy importante. Ahora, aquí les va a aparecer el enlace, ¿verdad? Para que los direccione a la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Luego les aparece la información de su horario. Como mencionábamos al inicio, todas las videoconferencias van de lunes a jueves. Pero la diferencia va a ser que algunos de ustedes están de 8 a 9 de la noche y otros estarán de 9 a 10 de la noche, de acuerdo al módulo que están cursando. ¿Verdad? Luego, aquí les aparece... Yo tengo una pequeña duda. Dígame. Con respecto a los horarios, por ejemplo, X módulo, ¿verdad? Sí. De las personas de 8 a 9 de la tarde, de la noche. En el caso de las personas que salgan tarde de los trabajos, no hay ningún problema de que por salir tarde a veces nos tengamos que conectar, digamos, 8 y media o cuando ya haya algo avanzado la sesión. No hay ningún problema. Siempre es muy bienvenido en la videoconferencia. Es más, gracias por su pregunta. Todas las videoconferencias quedan guardadas en la lista de reproducción de su grupo en YouTube. Quiere decir que si usted al día siguiente quiere ver lo que se perdió de la videoconferencia, usted ahí lo va a encontrar. O si quiere ver lo de videoconferencias anteriores, usted lo va a encontrar. Y esto está acá, mire. En el mismo correo usted va a encontrar cuál es el link que lo dirige a usted a la lista de reproducción de su grupo. Hay una lista de reproducción para cada uno de los grupos. Entonces, esta es la de su grupo. La que usted va a recibir es la de su grupo. Aquí usted puede encontrar todas las videoconferencias del módulo. Y las puede ver en el momento que usted así lo desee. Pero eso no incidiría en, al final del curso que uno, por ejemplo, porque yo voy a estar llegando un poquito tarde, por lo menos la primera semana, pero de ahí para allá yo voy a estar puntual, ¿verdad? Espero yo. No incidiría al final del curso por perderse esa parte de esas clases. No estoy diciendo que voy a faltar, sino que voy a llegar tarde. Sí, no incide en la calificación, porque la calificación se la da la plataforma. Sí incide en que se pierde la práctica, ¿verdad? Y se pierden las explicaciones, ¿verdad? O sea, en eso sería, ¿verdad? Pero son los dos aspectos, ¿verdad? Pero calificación es el desarrollo de la plataforma. En mi caso solo sería la otra semana, nada más. Eso más que todo. Bueno, como no. Pero igual le invitamos a que pueda verificar los videos. ¿Verdad? Bueno, bueno, está bien. Igual, nomás yo pueda incorporarme. Si vengo, digamos, la 8 y cuarto, 8 y 20, yo me incorporo. Claro que sí. No, ningún problema. Ningún problema. Usted siempre será bienvenido en las videoconferencias. Así se conecte 10 minutos antes de que termine, siempre será bienvenido. Eso se lo aseguro. Ok. Ok, gracias. Cómo no, a la orden. Bueno, decíamos que tenemos acá el detalle, ¿verdad? De el módulo, y eso es muy importante que usted lo verifique. Y luego el código del grupo. Acá está. Mire, vamos a comprender qué es lo que significa el código de su grupo. Ya les mencionaba que tenemos diferentes grupos para el mismo nivel. Entonces, si usted recibe este código, estamos hablando que usted está en el grupo principiante 1. No, ¿verdad? Acá dice principiante 1, el grupo número 1. De repente, usted tiene un compañero, ¿verdad? Un conocido, y dice, ah, los dos estamos en principiante 1. Pero mi código es 01 y el de mi compañero es 07. Quiere decir que yo estoy en el grupo 1 del principiante 1 y mi compañero está en el grupo 7 del principiante 1. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, estamos aquí. Esto le indica el número de grupo. A continuación, tenemos su horario. En este caso es de 8 a 9 de la noche. Son sus videoconferencias, ¿verdad? Y luego tenemos acá el mes en el que se está iniciando la videoconferencia, que para el caso es octubre del año 2020. Entonces, esto es, toda esa información es lo que contiene el código de su grupo. Ahora bien, su grupo de WhatsApp va a estar nombrado de esta manera, ¿verdad? Entonces, es muy importante, pues, que lo sepamos reconocer. Ahora, del grupo de WhatsApp que estábamos hablando, usted, esta es su invitación para que usted se una al grupo de WhatsApp. Usted, lo único que tiene que hacer es dar clic acá y automáticamente ya usted forma parte del grupo de WhatsApp, de, ya con sus facilitadores y con sus compañeros, ¿verdad? Entonces, con quienes usted va a estar trabajando a partir del diálogo. Ya hablábamos de la lista de reproducción acá en este momento, ¿verdad? Ya hablábamos de la lista de reproducción en YouTube, donde ustedes van a encontrar, pues, las videoconferencias que ya pasaron y están grabadas y están ahí esperándolas, esperándoles para que ustedes puedan verlas cuantas veces sean necesarias. Y luego, aquí ustedes encuentran casos a seguir, que es una guía de apoyo que nosotros les colocamos, ¿verdad? Para antes de iniciar el curso. Esta sería la información que ustedes van a estar recibiendo el día de mañana a través del correo electrónico y a través del WhatsApp. Entonces, les recuerdo que esta es la información que van a utilizar a partir del día lunes. Lo que ya ocuparon ahora, el enlace de ahora es únicamente para hoy y lo que van a recibir mañana ya es a partir del día lunes cada día. Ya no cambia. Va a cambiar hasta en el otro módulo, pero por el momento esta es la información que ustedes van a recibir para el inicio del siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si tenemos todavía, si tenemos todavía un par de preguntas, tenemos un par de minutitos. ¿Alguien ya había levantado la manita hace un par de minutos? Buenas noches. Buenas noches, díganos. Síganos con mucho gusto. Yo tengo una pregunta de que yo me había inscrito en el módulo intermedio 1, pero no hice la prueba. Entonces, no sé si empezaría el principiante. Fíjese que para que ustedes puedan iniciar en un módulo que no es... Permítanme. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar los micrófonos todos, porque si no, estamos generando sonidos que interfieren la atención de todos, ¿verdad? Licenciado, usted, perdón, usted tiene una opción para silenciarnos a todos. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, vamos a ver entonces. Vamos a... Acá estamos. La consulta era respecto al nivel, ¿verdad? Mire, todas las personas que se han inscrito, que no son principiante 1, todas las personas han hecho la prueba de ubicación de nivel, ¿verdad? Porque eso fue como un requisito para poderse inscribir en un módulo diferente del principiante 1, ¿verdad? En ese sentido, si usted me permite, puede, por favor, en el chat escribir su nombre completo para nosotros poder verificar con mucho gusto. Don Arturo. Yo tengo otra duda también. Dígame. Con respecto, usted mencionó, bueno, usted mencionó que uno podría ir avanzando los módulos, ¿verdad? Digamos, si vamos en la semana 2, yo ya podría ir en la semana 4 en la plataforma, por ejemplo, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Va, mi pregunta es con respecto a qué pasa ya cuando uno ha finalizado los módulos, los cinco módulos y también las 16 conferencias. Ajá, las cinco secciones y las 16 conferencias. La pidió con qué, dígame. Por ejemplo, automáticamente se pasa para un segundo módulo del principiante 2 o es de esperar otra nueva selección o en el caso de que alguien no logre pasar el 80% de aprobación, queda eliminado completamente del curso. ¿Cómo es la mecánica en ese sentido? Sí, recuerde que estas son becas que son financiadas por el INSAFORP, ¿verdad? Y el INSAFORP establece que ustedes deben de concluir su módulo por lo menos con el 80% en la plataforma para ser promovidos al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, si usted no llega al 80%, básicamente es como que haya aplazado el módulo y para INSAFORP esto es como un abandono de la beca, ¿verdad? Porque no les sacamos provecho, digámoslo así, ¿verdad? Ahora, recuerden que las participaciones están sujetas a la disponibilidad de beca. Entonces, la invitación es que en este momento que hay disponibilidad de beca, aprovechemos y podamos avanzar en nuestra preparación lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, si usted concluye su plataforma en dos semanas, ¿verdad? Usted sigue con las videoconferencias porque las videoconferencias son de lunes a jueves, una hora cada día durante cuatro semanas. Esas usted no las puede acelerar. Tiene que esperar a que concluyan las 16 videoconferencias y al igual que hizo el papeleo que hizo para inscribirse en este módulo, al siguiente módulo usted tendrá que hacer el mismo papeleo. Yo leo lo único que para la siguiente inscripción también vamos a agregar la foto del gráfico que les estaba mostrando en donde usted demuestra que sí ya cumplió pues con el 80% de la plataforma. La inscripción es módulo a módulo, ¿verdad? O sea, solo en el primer módulo no le pedimos desarrollo de plataforma, pero en los siguientes sí, porque pues es el requisito de Insta, dígame. Pero supongo que para los siguientes módulos también estaría sujeto a la disponibilidad de las becas. Sí, así es. Exacto. Eso es así siempre. Eso es así siempre. Entonces, lo que sucede, solo me permite terminar. Lo que sucede en ese caso cuando hay un espacio de tiempo que no hay disponibilidad de becas es que ustedes entran en un periodo de pausa, ¿verdad? Que es un par de semanas para mientras vuelven a ver, vuelven a habilitar las becas y ustedes pues pueden continuar, ¿verdad? No es que quedan con el estudio, digamos, a la mitad. Simplemente podrá haber algún espacio de pausa para luego poder reiniciar la preparación. Dígame. Sí, yo tenía una consulta. Al terminar el primer módulo, inmediatamente se comienza el otro o siempre tenemos que esperar la disponibilidad de beca y se tiene el lapso de espera, no es inmediato. Hoy por hoy le puedo decir que sí vamos a continuar. Al terminar este módulo, seguimos, ¿verdad? En el caso de que se diera el caso de que no hay disponibilidad de becas, pues nosotros les notificamos. Pero hoy por hoy sí tenemos la proyección de poder continuar, ¿verdad? Terminamos, iniciamos. Esa es la proyección. Entonces, en ese sentido es que yo les invitaba a que aprovecháramos, ¿verdad? En ese sentido de poder ir como avanzando en la preparación. Bueno, creo que estamos en todo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dígame. O sea que si yo. Hola, buenas noches. Sí. O sea que si yo me inscribí en el módulo de intermedio 1, cuando termine todos los módulos de intermedio, automáticamente paso avanzado. Tenemos los módulos, al terminar los intermedios, vamos a los tres módulos de preavanzado. Y luego de los tres de preavanzado, vamos a los tres de avanzado. Buenas noches. Buenas noches. Pero automáticamente se me van a ir abriendo conforme vaya pasando. Así es. Sí, así es. La idea es tener los intermedio y avanzado finalizado completamente. Exactamente. Muchas gracias. Como no, a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Pamela Monterrosa nos dice. Hola, muy buenas noches. Una consultita. Solo no me quedó muy claro, ¿siempre se enviará un link para las clases al correo o cómo? Sí. El día de mañana usted va a recibir un correo con el link para las videoconferencias a partir de lunes. Pero ya el que le enviamos mañana es el que va a ocupar todos los días durante este módulo. Bueno, perfecto. Hola. Perfecto. Y justo. Ese link es diferente del del día de hoy. ¿Verdad? ¿Verdad? Perfecto. Y con respecto al link de WhatsApp, también todo eso se enviaría por medio del correo, me imagino yo. Correo y WhatsApp. Mañana usted lo va a recibir. Muy amable. Muchas gracias. Levanten la mano para hablar. Ok, gracias. Buenas noches. Te veo la próxima semana, el domingo a las 9. Ok. ¿Verdad? Buenas noches, Karen Quintanilla. Hola. Fíjese. Buenas noches. La verdad que no me voy a poder optar porque son otras reuniones. Pero mi pregunta es, creo que me dicen de que les han hecho un examen para evaluar en Belpán. A mí no he hecho ningún examen. Entonces quisiera ver cómo para poder hacerlo yo, ¿verdad? Sí. Karen Quintanilla, ¿verdad? Sería tan amable de escribir su nombre completo en el chat. Nosotros con mucho gusto le vamos a verificar mañana a primera hora hoy y nos comunicamos directamente. Lo único que sí les comento es que las personas que estamos acá, que han recibido la invitación a la videoconferencia, son las personas que están inscritas efectivamente. Entonces, pero sí vamos a verificar con mucho gusto la mañana a primera hora. Hola. Una pregunta. Disculpe que interrumpa a los demás. Fíjese que yo tengo una emergencia ahorita y me tengo que desconectar, pero veo que esta conferencia se está grabando. ¿Se podría subir a YouTube para saber de qué me perdí y verla posteriormente mañana? Estará en YouTube mañana a primera hora. Claro que sí. Con mucho gusto estará ahí. Usted entra a nuestro canal, Inglés Corporativo, y la encuentra ahí. Claro que sí. Buenas noches. Sí, porque me tengo que desconectar. Pase feliz noche. Como no. Buenas noches. Díganme. Buenas noches. Yo igual estoy con esa duda de con lo que la amiga estaba diciendo, de que como, de el examen que para la evaluación de en qué nivel estamos. Aunque yo practico inglés yo solo, o sea, yo estudio, pero igual me gustaría saber, hacerme un nivel, en qué nivel estoy, un examen. Pero está en el nivel, vamos a verificar en qué nivel está inscrito. Ajá, sí, sí. Pero no sé si usted al inicio pidió la opción de inscribirse en el principiante 1, ¿verdad? No, no, en básico me pudo, me inscribiste. Ajá, sí. Ok. Y entonces, le van a hacer un examen. No, no, lo que sucede es que, bueno, mire, la duda surge porque hay algunos que tenían un poco de duda en qué nivel estaban inscritos, ¿verdad? Pero eso dependía de una prueba que se hizo antes de la inscripción. Para el caso, pues si ustedes ya están inscritos, eso ya quedó como definido antes de la inscripción. A las personas que les estaba mencionando hace un momento, pues era como ofreciéndoles la verificación, pero pues ustedes si están en esta videoconferencia es porque ya están inscritos para el inicio del día lunes, ¿verdad? En el módulo que se definió al inicio. Eso es lo que estábamos como discutiendo un poquito, ¿verdad? Así es que, sí. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos entonces. Buenas noches. Una última consulta. Sí, dígame. Solamente me intriga mucho cómo será la forma de evaluar, si solamente es con las pruebas que aparecen ahí en la plataforma, o hay una rúbrica que los moderadores llevarán para ir calificando. Fíjense que, sí. ¿De terapia aprobada o aprobada? Sí, fíjense que todas las evaluaciones están en la plataforma, ¿verdad? En su aula virtual usted va a encontrar todas las evaluaciones que son las que le generan a usted su calificación. Ahora bien, por eso es importante que ustedes desarrollen todos los ejercicios en orden, ¿verdad? Cómo está estructurada la plataforma, porque primero encuentran el video explicativo, ejemplos, ejercicios, foro de discusión para que usted participe, y así usted va avanzando. Pero gradualmente la plataforma va incorporando todos los contenidos que ha venido cubriendo, de manera que cuando llega usted a los ejercicios evaluados y a los exámenes, pues usted se ha evaluado de una manera completa, ¿verdad? Está incorporando todos los contenidos previos. Buenas noches. Buenas noches, días. Tengo una consulta, una duda. Mucho gusto a todos y espero poder contar con su apoyo. Igual tengan el mío presente. Ahora bien, recién voy ingresando y escuché, no sé si entendí mal, de que yo no puedo avanzar en lo que son las clases. Se supone que esta plataforma da la oportunidad de poder ir avanzando, ¿verdad? Claro, se llegan a tener unos dudas o no completar ciertos laboratorios, o más bien dicho, actividades, y es ahí donde se consulta al teacher en este caso. Pero quiero que me responda esto, ¿no puedo avanzar o no se debe avanzar? Sí, puede avanzar. Sí puede avanzar, don Giovanni, y sí debe avanzar. Ambas. Sí, bueno, los módulos anteriores así lo he hecho. Es por cuestiones tanto de que, bueno, como la plataforma permite poder estar 24-7, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el tiempo que dura el módulo. Pero hay momentos que uno puede... Sí, claro que sí. Pero es lo que hemos estado insistiendo en esta videoconferencia. Usted va a avanzar. Usted es más, usted avanza antes de llegar a la videoconferencia. Correcto, sí. Hay momentos que tal vez no pueda hacerlo. Pero igual, siempre está el grupo de WhatsApp y está el número del teacher en el caso, en el que se avisa, ¿verdad? Sí, así es. Pero sí, por eso la consulta de que es que el módulo anterior teníamos la situación de que nos dijeron que no podíamos avanzar o porque nos podíamos consultar porque no era del tema de ese día. No, 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 no. Pero si uno puede avanzar con libertad. Claro que sí, usted va a poder avanzar, ¿verdad? En la plataforma antes de llegar a su videoconferencia, claro que sí. Usted avanza, la plataforma está activa para usted 24-7 y usted avanza, practica todo lo que usted, el tiempo que usted le pueda dedicar a la plataforma y en esa medida, pues, usted va enriqueciendo su aprendizaje. Claro que sí, don Giovanni. Hola. Buenas noches. Hola. Gracias. A ver, díganos, Janet Moral. Hola. Hola, buenas noches. Sí, quizás, yo tengo, bueno, un comentario y una pregunta. No sé si me pierdo o qué, pero escucho mucho sobre el módulo de principiante, principiante. Yo estoy en la expectativa del preavanzado. No sé si esta es charla general para todos. Sí, así es. Ah, ok, esa era mi inquietud. Sí, gracias por la pregunta. Esta videoconferencia es para todos los niveles que iniciamos el lunes. Ya a partir del lunes, ya ustedes ya van a estar con su grupo, ¿verdad? En el nivel que les corresponde, claro que sí. Sí, lo otro, quizás, como adicionar como comentario, a mí me pasó igual cuando yo inicié. Yo tenía el interés de entrar de un solo al intermedio o al pre-intermedio, pero no hubo oportunidad. Un poco con resignación me metí desde el módulo de principiante. Realmente creo que fue lo mejor porque me ayudó como a refrescar e irme incorporando en la metodología y en el proceso. Bueno, llevo como seis meses y no me arrepiento de haber aceptado así la metodología. Y lo menciono para los compañeros y las compañeras que están con esa expectativa. La plataforma es muy amigable, no es nada complicada. Y quizás con el comentario que hacía la persona anterior, es que el tema de ir ordenado con la plataforma tiene que ver con el programa del día. Entonces, si alguien se adelanta y tiene preguntas de un tema que está adelante, lo que hace es que el resto del grupo no podamos avanzar con el tema del día porque está haciendo preguntas que tal vez los demás no hemos entrado a trabajar. Entonces, por eso es que se lleva un programa. Si se adelanta, se corre riesgo. Perdón, yo solo quiero explicarlo porque sí nos ha pasado en los grupos en los que yo he estado que algún compañero quiere hacer preguntas. Yo solo estoy haciendo la explicación de mi experiencia, nada más, no es para debatir. Son personales las que he hecho al instructor. No hay dónde confundirse. Don Giovanni, muchas gracias. Y la señorita Janet nos estaba compartiendo su experiencia. Que todo es enriquecedor para todos los que estamos aquí atendiendo. Y le agradecemos también a ella, pues, su intervención. Bueno, quiero entonces agradecer a nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual y su participación activa a esta videoconferencia. Les invito a que les pongan ganas a esta oportunidad de aprendizaje que tienen a partir del día lunes. Y les recuerdo que el día de mañana estarán recibiendo sus correos electrónicos y sus mensajes por WhatsApp con todos los enlaces y toda ya la información particular de su grupo al que ustedes ya pertenecen. Así es que les doy la más cordial bienvenida a Inglés Corporativo y los felicito por esta decisión de identificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!